El Parque Educativo de Vigía del Fuerte ganó el Premio Nacional de Arquitectura. Este premio reconoce el diseño incluyente del parque y la apuesta de transformación que busca la gobernación con estas estructuras. El Parque Educativo de Vigía del Fuerte llegó de primero entre todos los parques del departamento y también en el Premio Nacional de Arquitectura. Es el mejor proyecto a nivel nacional en el marco de la Bienal Nacional de Arquitectura en Colombia. Esto reconoce y premia el mejor proyecto que desde el punto de vista arquitectónico tiene un desarrollo que aporta a la sociedad, que aporta a la construcción, que aporta a la arquitectura. El premio reconoce las virtudes arquitectónicas, pero también el trabajo articulado con la comunidad, a la que también se le debe el premio. Lideramos un proceso articulado muy bonito de articularlo con la comunidad, de entender las necesidades de la comunidad, de los talleres que hacíamos y llamamos los talleres imaginarios. Surgió como la característica propia de este proyecto. El premio marca un derrotero para los parques educativos como los nuevos centros de transformación de los 80 municipios donde se construirá.